Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... Sí, lo fui a ver, pero para que me devolviera la alianza. ¿Y por qué la tenía él? Ah, deja, deja, no me contestes. ¿Qué vas a hacer, Lázaro? Es una locura. No te vayas, no te podés ir así. Te equivocás, no soy yo quien se va. Me estás echando, pero si volviste loco, yo no tengo nada que ver. A ver, todo esto es una cosa que armó Jano para tratar de separarnos. Puede ser. Y veo que lo está logrando. Puede ser, pero también puede ser que lo armaste todo vos, por despecho, para darme celos, por venganza, para eso. Por cada mentira que digas voy a poner una prenda y no digas que no me mentís. ¿Por qué me mentís? Sí, sí, la alianza, la alianza, la tenía él. No siga sumando, Amparo. La valija se va a llenar. Qué gusto verte, José, mi... Lo mismo digo, gallina. Parece que le cobraste a Griego, ¿eh? Qué máquina, qué máquina. ¿Cuánto, cuánto levanta? 240. Lástima que no pueda decir lo mismo de vos. Tenés que dejar de usar esa camioneta del reparto, no lo que sé. Ya me vas a ver en uno de estos. Mirá, yo te dije que tenía algo para vos. Varios incobrables. Yo no estoy para matón, gallina. Justamente de eso te quería hablar. Quiero hablar de negocios, de ser socios. ¿Socio? Hay que tener mucha guita para ser socios míos. ¿Vos la tenés? No, eso lo tenés vos. Yo tengo contactos, conocimiento del negocio y clientes, buenos clientes. ¿Qué clientes? Jugadores, timberos, apostadores. Mirá, sería conseguir un buen local. Mesas, dados, alcohol, unas mujeres que atiendan. Sí, y una buena banca. Una banca atentadora para mis clientes, ¿sí? Supongo que tenés clientes que apuestan fuerte, digamos. Los mejores, los más fuertes. ¿Te interesa? Sos de lo peor, Lázaro Heredia. Ojalá yo pudiera darte ese beso, como decís, y cambiara el rumbo, pero no se puede. ¡Te odio! ¡Te odio como te amé! ¡Como te amé! ¡Como te amé! Me duele el cuerpo de tanto amarte Te amo desde el primer momento que te vi, Mora Nunca nos besamos Toda la noche estaría, huele que huele, huele que huele, huele que huele Si tu sojito fuera, así bonita verde Toda la noche estaría, huele que huele, huele que huele, huele que huele